Hola chicos y chicas de Prefects Palparrio. Mi nombre es Diana Gil, subbióloga egresa a la Universidad del Valle de Cali y en esta oportunidad les hablaré un poco acerca de los principales antecedentes de la teoría endosimbiótica. Para que ustedes consulten hemos realizado una infografía en donde inicialmente podremos observar una breve definición de la teoría endosimbiótica, la cual describe que el origen de las células eucariontes fue a causa de que células prokaryotas anaerobias incorporaran a sus citoplasmas células aerobias mediante una relación simbiótica. Luego observaremos los antecedentes para los cuales hemos dibujado una línea de tiempo, la cual inicia en 1867 con el Schöndenler botánico y líquenólogo suizo, el cual usó el concepto de simbiosis en el estudio sistemático de líquenes. Para 1879, de varios cirujanos y microbiólogos alemán definen las simbiosis como convivencia de organismos diferentes. Para 1883, Schimper, botánico y fiteográfico francés, hipotetiza que la capacidad fotosintética se originó en cienobacterias y pues esto se conserva actualmente en las células vegetales. Para 1909, Merizovsky, naturalista ruso, hipotetizó que el origen de los cloroplastos ocurrió por revelaciones simbióticas y fue el primero en desarrollar el concepto de la simbiogénesis. Para 1927, Wallin, biólogo estadounidense, publica su libro de simbiosis y el origen de las especias. Pues sus conclusiones no fueron muy bien aceptadas en ese entonces. Para 1918, Porcher, biólogo francés, propone el origen simbiótico de los eucariotas. También, igualmente, fue cuestionado por sus conclusiones. Para 1967, Smart Bullis-Lean, biólogo estadounidense, propone esta teoría de simbiótica basándose en las investigaciones de los autores anteriormente mencionados, en las bacterias y las relaciones simbióticas. Esa teoría fue demostrada en el sectado. Cabe recalcar que esa teoría fue demostrada con la información también que se tenía ya de lo que era el ADN y el ARN, pues esa información genética, esa comparación que se hizo de la información genética entre células, pues se puede dar soporte a esa teoría. Por último, tenemos los principales pasos de la teoría endosimbiótica, en donde, pues primero, pues una célula prokaryota, pues ingiere alguna bacteria aeróbica. Los células son protegidos y estos producen energía para la célula prokaryota, o sea que hay una cooperación. Segundo, pues con el paso del tiempo, los células evolucionaron hasta convertirse en mitocondres. Estas células, pues, ya eran incapaces de vivir fuera de sus pedidos. Y, pues, se dice que así fue el origen de la célula animal, según esta teoría. Tercero, algunos prokaryotas primitivos también ingerieron, además, cianobacterias, las cuales contenían pigmentos fotosintéticos. Cuarto, las cianobacterias evolucionaron también hasta ser cloroplastas. También eran incapaces de vivir fuera de sus pedidos y se dice, pues, que así fue como evolucionó la célula vegetal. Bueno, muchísimas gracias. Más adelante, estos conceptos se estarán ampliando y se estarán practicando las preguntas siguientes. Primero, debemos entender las dos palabras que forman este concepto. Endo, que significa interno, y simbiosis es una asociación entre dos organismos vivos. Si juntamos esas dos palabras, entonces comprendemos que endo simbiosis es una relación o que existe al interior de la célula. En este caso, es una asociación entre organismos vivos que alguna vez se desarrollaron de forma por separada, pero en algún momento de la evolución llegaron y se unieron para poder trabajar en un objetivo común. Hola a todos, la salud de Ana, y el día de hoy voy a explicarles en qué consiste la endocrinio misteriado, la teoría endocrinio biótica. Recordemos que esto hace parte de lo que es la biología de ciencias naturales. En términos generales, la teoría del origen de los organelos celulares, cloroplastos y mitocondrias, lo que nos está explicando es cómo fueron adquiridos los cloroplastos y las mitocondrias en los organismos que hoy en día conocemos como actuales. ¿Qué quiere decir esto? Que hubiera una serie de pasos a partir de bacterias u organismos más antiguos, más sencillos, pero que son más resilientes en el tiempo, que son más antiguos a los humanos, a los animales, que han sido libres, que viven en aguas, en tierras, que pueden vivir en cualquiera de las superficies de la tierra y cómo estos han sido capaces de ir evolucionando en el tiempo. En términos generales, lo que sugiere la teoría, como toda teoría, es una idea, una idea de pensamiento en la que los organelos sufrieron o fueron adquiridos por diferentes prokaryotas que fueron incidiendo, engullendo o alimentándose de otros. Como decía Adriana al principio de este tema, resulta que la simbiosis o adquirir diferentes organelos, diferentes organismos y engullirlos o hacerlos parte del funcionamiento, es simplemente un proceso natural que ocurre de forma evolutiva en nuestro planeta. Establezcamos entonces que de forma evolutiva o en tiempo evolutivo lo que sucede es que nosotros, como seres vivos, estamos viendo tiempo ecológico, nuestra vida es corta y lo que alcanzamos a ver solamente son los hechos que nosotros mismos logramos desencadenar. En tiempo evolutivo estamos hablando de todo lo que ha ocurrido en el planeta y por lo tanto hay muchas más grandes distancias en las que ocurren estos procesos. Convengamos entonces de que ¿cómo se engulle o cómo se adquieren a este tipo de individuos o de organelos? Bueno, esto ocurre por la invaginación o absorción de individuos que estaban vivos originalmente. Invaginación hace referencia al proceso en el que la membrana celular genera vesículas engullendo a estos individuos y la absorción hace referencia a un proceso en el que se alimenta literalmente un individuo de otro sin digerirlo, generando así vesículas secundarias para aprovechar este material. ¿Cómo se prueban este tipo de teorías o cómo se siguen alimentando? Se hacen a través de árboles conéticos y esos árboles son los que vamos a ver en la prueba. Son diferentes uniones con líneas, ya sea a modo de llaves o modo de flechas, en las que nos van a pedir que interpretemos precisamente este tipo de teorías. A medida que pasa el tiempo, como todo en el conocimiento científico, las teorías lo único que hacen es explicarse y por lo tanto vamos a ver modificaciones y la prueba también nos puede preguntar eso. La idea es que podamos entender qué nos preguntan, cómo nos lo preguntan y qué es lo que realmente necesitan que respondamos en ese momento. Veremos entonces a continuación algunos de los hechos que durante la investigación biológica si permiten hablar de eventos endosimbióticos. Estamos haciendo referencia en este material a Simorchi y compañía de 2014, material que al final de esta presentación, si quieren, puedan consultar. En el año de 1967, la reconocida bióloga Lynn Margulis dio a conocer esta teoría. Ella la llamó como la teoría de la sintiogénesis seriada o SET o de la sintiogénesis celular evolutiva. ¿Qué es lo que se describa? Se describe pasos que para ellas, recordemos que estas son ideas, en términos lógicos, permitieron generar los eucariotas o las células complejas de las que nosotros estamos hechos. Células que son capaces de retirar oxígeno y de aprovechar otros iones para poder tener vida. Particularmente, ¿cómo explica ella? Primero, ella indica que una arqueobacteria, es una bacteria muy, muy antigua, que particularmente tenía que vivir en un medio muy difícil, donde hay mucha temperatura, donde hay mucha acidez, que particularmente no podía respirar oxígeno. Allá hace referencia a que normalmente respiraba azufre y que estaba en estas condiciones difíciles de calor, se funcionó con una espiroqueta. Una espiroqueta es una bacteria que se mueve. El planteamiento es el siguiente. Si estoy en un momento difícil y si como individuo necesito adquirir diferentes capacidades, la idea cuál es? La idea es que pueda engullir material del medio o individuos del medio que me permitan mejorar las condiciones de vida. Y por lo tanto, al engullir la espiroqueta, se genera un primer eucarión, que aunque todavía no podía respirar oxígeno, sí es uno de los responsables, por lo que se piensa que somos los animales, son los blancos y los ojos. Ella implica entonces que necesariamente tuvo que haber una segunda fusión. Y esa fusión hace referencia a bacterias que son heterótrofas, o sea, que ya podían respirar oxígeno. Recordemos entonces que la clasificación básica de las bacterias son las autótrofas, las que pueden producir su alimento a partir de iones y otras sustancias, o las heterótrofas, las que necesitan alimentarse de otras sustancias o de otros individuos. Al implicar esto, que esa bacteria, heterótrofas, que haya respirado oxígeno, se une con ese eucarión, que era muy básico, entonces se gana la capacidad de respirar oxígeno. Y por lo tanto, se permite el desarrollo de un organelo fundamental, que son las mitocondrias, que como ya hemos visto en otros de los módulos, y veremos más adelante en funciones orgánicas, permiten la producción de energía a partir de la respiración básica, o sea, y cómo el oxígeno se cataboliza dentro del organismo. Adicionalmente se habla de que los peroxisomas, que también son organelos especializados en digestión, fueron formándose en este proceso, y aunque el eucarión se sigue haciendo aeróbico, y por lo tanto es responsable finalmente por lo que conocemos como animales y hongos, se necesitó otra fusión, y una fusión con una cianobacteria, que en este caso era fotosintética. Y esa cianobacteria fotosintética ya le da ese último elemento que le hace falta a la formación de las plantas, que necesariamente los cloroplastos, que son otros de estos organelos, con doble membrana igual que la mitocondria, pero que permiten que el individuo pueda producir alimento. Finalmente entonces, después de tres pasos, y de que se hayan dado fusiones con tres individuos, o tipos de individuos diferentes, en el segundo paso ya se dio origen común a animales, plantas y hongos, y en el tercer paso, animales y hongos propiamente. Finalmente tenemos que esta teoría se recoge en el trabajo de Bernardo y Gutiérrez, en donde simplemente estamos explicando cómo estos pasos permitieron el surgimiento de neurodicin celular, a partir de eventos simbiogénicos seriados, que permiten que conozcamos las formas de vida que tenemos acceso hoy. Bueno, quiero que veamos este esquema. Este esquema fue realizado por la propia Margulis, en 2004, mediante una de sus asistentes, Kathy Diblae, y lo que estamos viendo aquí es una de las representaciones más sencillas, más coloridas, que podemos ver en la prueba. ¿Qué es lo que la prueba necesita que entendamos? Que entendamos cómo se dio este proceso. Entonces, ¿qué es lo que vemos arriba? Los individuos que conocemos hoy en día. Estamos hablando de árboles, plantas, hongos y animales. Las plantas inferiores, o sea, los no árboles y los árboles son del mismo grupo. Y eso es algo que muy posiblemente en ese tipo de preguntas no van a entrar en detalle. Pero esto sí. ¿Qué es lo que explica Margulis desde el punto de vista pictónico? O sea, dentro de las imágenes. Tenemos procaridotas. Originalmente teníamos una bacteria muy antigua, recordemos, pero que no se movía, que fermentaba. ¿Qué quiere decir eso? Que obtiene la energía para crecer y reproducirse a partir de todas aquellas sustancias como el azufre y el hierro, que son uniones que se necesitan transportar o respirar por cadenas diferentes a la opción. Entonces, estas bacterias muy antiguas fermentaban no se movían, no eran capaces de salir de ese medio difícil, de acto calor. Y en ese momento, por presiones evolutivas que no conocemos exactamente, ellas deciden absorber, engullir, a bacterias que nadaban, que tenían flagelos, que se movían. La teoría de Margulis dice que una espiroqueta, una espiroqueta es esta que tenemos aquí, es una bacteria alargada, que es como un corchito. Claro, se puede mover. Lo que yo les estoy explicando es una teoría. Por lo tanto, puede, como puede, que no haya ocurrido de esta manera y no es intencional. ¿Qué quiere decir eso? Que no es que la bacteria consiga hacerlo, sino que simplemente ocurrió. Así que pensemos que normalmente una se comía en la otra, que era un caldo de bacterias que se consumía y que después de tanto engullir individuos que se movían hubo un cambio. Y este cambio es el que vemos aquí. Lo que está diciendo es una primera unión, una first merge, una primera unión entre estos dos individuos. Y estas bacterias como tal se unen y generan una variación, lo que ella llama unos primeros eucariotes, que aún son primitivos. Hace referencia entonces de que, miren, hay algunos flagelos, algunos movimientos, que es lo que se llaman amastigotes, o que hay diferentes formaciones para moverse como tal. y sin embargo, aún siguen siendo individuos que no pueden respirar oxígeno, que son anaeróicos. Particularmente en este proceso, ella hace referencia de que hay un surgimiento de unas primeras mitocondrias estimitivas. Luego ella habla de que hay una segunda unión. Pero miren, esta segunda unión está con esta otra rama conectada. Y esta rama son, lo que habíamos hablado, las bacterias reales, las antibacterias. Y esas de acá ya podían respirar oxígeno. Claro, ya se podían mover y ¡pam! Adquieren la capacidad de respirar oxígeno. Y eso cambia las condiciones en las que tienen que estar reducidas a ese espacio difícil. Pueden entonces esparcirse por toda la superficie de la tierra. Entonces, aquí vemos ese proceso. Esa segunda unión que ocurre, ¿cómo está? Y genera un cambio importante, porque nos da una división. Entre lo que conocemos como animales y hongos, que también están unidos en términos evolutivos un poco más, y las plantas. ¿Para qué ocurren las plantas? Entonces, tuvo que haber una tercera unión. Y particularmente esa unión hace referencia, como vemos, esos organilos verdes que están aquí, son esos cloroplastos, que necesariamente debieron haber sido parte de bacterias fotosintéticas, como las gianobacterias, que también se unieron a este proceso, que dan origen a esas plantas y esos árboles que nosotros conocemos. Esta es la forma en la que la prueba nos pregunta cómo ocurre la endocindiosis. La prueba quiere saber, en términos generales, si sabemos que es endocindiosis, nos pregunta particularmente si la vacunación ocurrió, por ejemplo, cómo se logró que los cloroplastos y las mitocondrias se unieran o generaran los eucariotes actuales, o por invaginación, recordemos, o por absorción. Esas son las preguntas. Otro de los modos en que nos pregunta es si nos da un árbol como este, en líneas rectas, o curvilíneas, no importa, y nos pide que interpretemos cuál de las absorciones fue primero. Si primero fueron las bacterias que se morían, o las que respiraban, o las fotos sintéticas. Y esa es la manera en la que la prueba nos pregunta. Recordemos entonces leer con claridad, mantener la calma, y saber de que solamente debemos responder a lo que la pregunta particularmente nos genera. En caso de que quieras de que no se ponga en el árbol, les da un árbol, y le da un árbol. Gracias por ver el video.